Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos al canal de Conan Gaming World. Tenemos información disponible el día de hoy. Estamos en Twitch directamente aquí para todo el mundo. Vamos a entrar a Ultimate Team a ver qué sale el día de hoy. Estoy aquí con mis amigos en Twitch. Ahorita no se ve el chat, ¿por qué no lo he puesto? Ojo, día de votación. Saka, Munir y Redick. Ojito ahí. El ganador recibirá una mejora de estadísticas temáticas y estará disponible en DSP por tiempo limitado el jueves 16 de julio. O sea, el 16 de julio está... Mira, dice, los nominados son jugadores que destacaron desde el reinicio del fútbol y no recibieron un artículo. ¡Oh, mira! Interesante, ¿eh? Sinceramente me voy por Redick. No le veo más cara a otro. O sea, los demás también, pero digo, a mí me hace más ilusión Redick, la verdad. Y bueno amigos, también tenemos aquí en SBCs a Karim Benzema. Media 92. Números interesantes, pero bueno. A fin de cuentas tenemos el TOTS. Vamos a ver cuánto pide por este Karim Benzema. Dejo rápidamente los atributos en pantalla. Obviamente hay carencias en ritmo. Pero bueno, en otras cosas está muy bien, como el tema tiros. La agilidad de 85 si la veo un poquito ya baja, ¿no? Para estas instancias. Fuerza, energía, bueno. Una carta promedio, ¿no? Una carta promedio. Vamos a ver qué está pidiendo por este Karim Benzema. Está pidiendo una plantilla nada más. Esta plantilla nos está pidiendo básicamente jugadores del Real Madrid 1 y una calificación de 82, química 80. O sea, no está realmente tan cara. Nada más hay que ingeniárselas para hacer la química. Porque la química es el detalle. Habría que ver si, no sé, con españoles, con Liga Santander. O ponemos tal vez a lo mejor a Lucas Vázquez y metemos lo demás. Sería, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, ahí está, ¿no? Interesante, interesante propuesta. Y bueno amigos, también tenemos otro SBC disponible. El día de hoy tenemos un SBC que nos entrega un jugador de la Liga TOTS. De la Liga Santander nos pide solamente una plantilla. Vamos a ver qué plantilla nos está pidiendo. Y la plantilla nos está pidiendo una calificación de medio 85. Un puntito menos que la de la Premier League. Y una química de 50. Está un poquito más accesible. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en la Liga Santander hay muchas TOTS malísimos, la verdad. Entonces hay muy contados los que son de veras valen la pena. Entonces es jugársela. Es jugársela, hermanos. Es jugársela. Aquí la pregunta siempre es, ¿me conviene o no me conviene? Hombre, depende mucho de lo que tienes. En cuestión tu equipo y cuántas monedas tienes. Pero si te sobran monedas, háztelo para la suerte. Si no... Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya sido entretenido y sobre todo informativo. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Bye.